Tenemos nueva fanfilm, animación de Star Wars desarrollada por fans. Vamos a ver. De las guerras clon, Against All Odds se llama. Está guapo, ¿eh? Utilizando el Battlefront. ¿El Battlefront? Bueno, o esos son modelos del Fallen Order. ¿El Battlefront, tío? Nada, clones, nada. Te vas a la verga, ¿eh? ¿Qué tomas, no? Zumaco. Lo tienes, clase Providencia, a chuparla, güey. Bueno. Ahora se vendrá la... ...venganza, ¿no? Caza ARC 170, ¡sí, señor! ¡Venga, uno, tres, otro! Los comandos también. Podrían haber metido pilotos, ¿no? Pero... Pero ¿qué hay? ¡Oy! ¡Oy, qué cortito! Pero esto es todo. 150.000 repros, sinceramente, de alguna forma. Me esperaba más. Ha estado chulo. O sea, creo que hay como varios creadores de contenido en plan de este estilo, así, cinemáticos, 3D de Star Wars... ...que están haciendo, esencialmente, pruebas de Motion Capture para hacer este tipo de cosas. No sé si para utilizarlo de porfolio, por si quizás sí tienen, a lo mejor, en mente ideas de hacer algo bastante avanzado de Star Wars. Recordemos, y de esto tenemos que hablar próximamente, que tenemos una película de Star Wars que está siendo, ahora mismo, desarrollada desde el Unreal Engine. ¿Qué te ha parecido? Nos vemos pronto. ¡Gracias!